Gracias a todos. que envidiarle a los estados unidos muy bien la velina la velina la velina puede tardar en aparecer 24 horas o más si sufre de quemadura solar tome un baño con ducha fría o coloque baños frescos y húmedos sobre la quemadura si se presentan ampollas los vendajes secos y le pueden ayudar a contra martínez y sigue vacacionando en semana y junto de ti a temprano en dominicana y lo que se escucha es música de los vecinos como se llama esto aquí boca de calchón por qué no mandó una porque no por lo que no no y y y y y no 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 ah 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 ay 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 vamos a ver ah 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 ¡Aplausos! ¿Por qué se embasa? ¡Que me pere no, coño! ¡Ven para que te vayas, pero te metes en el cuarto! ¡En el cuarto no se le van a dar una sola cosa! ¡Paga talos! ¡El que gasta más cuarto que yo aquí, coño! ¡Tiene que hacer de nuevo! ¡Ay! ¡Ven! ¿Por qué se embasa? ¡Ven! ¡Ven! ¡Que te preste! ¡Jejeje! 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 ¡Joy! ¡Jejeje! 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 ¡Que, que?! ¡Ven para que todos los que le llaman dinero! ¡Ey, coño! ¡Mira! ¡Esto es dólares! ¡Dólar! ¡Oh! ¡Esto es lo que yo uso! ¡Dólar! ¡Ay! ¿Quieres más? ¡Dólar! ¡Que eso! ¡Dólar! ¡Dólar! ¿Quieres más? ¡Dólar! y ya lo tengo y a cuánto tiene y a y 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 no 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 es válido va a ser por bola y 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 de la gente trayéndole a ustedes miren a la gente le gusta eso mira cuánta naturalidad he querido hacer este reportaje acerca de este personaje pintoresco de aquí este hermoso pueblo que le estoy presentando miren bien qué bien que la pasa en ello aquí miren qué belleza natural he querido hacerle esto acerca de cómo ellos se llevan aquí pero de que matando se fue un hermano así es que la política debía de trabajarse siempre que no pase de ahí no tienen valor porque hay oh ay 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 debe otra o no se jugó seguro otro si pero que jugaron todavía no se había confirmado cuando vino la línea cuando salió la línea no se había confirmado se quilló el tipo ok atención ahora cambio de jugador ay 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 y le metieron 2 le metieron 2 Ahora mismo nos metieron dos, no nos tiene madre Gracias a ustedes por mantenerse en contacto conmigo He querido llevarle este momentito porque ahorita le voy a hacer una entrevista a él Para que me hable, me explique de su experiencia aquí en Juan Santiago Recuerden que esto pertenece a la provincia de Elías Piña Estamos cerca del primero del cercado y luego Cuando vaya en el centro Esto es precioso, miren como que la gente se la pasa aquí señores Son hermanos, se dicen de todo pero no pasa de ahí Eso es lo chulo, y nada más se habla de política aquí Así que si usted cree que va a venir a hablar de otra vaina, se equivocó Ya lo sabe Eso me gusta Ayer yo vi que se dijeron a estar Pero no pasa de ahí Mira quien llegó, lo más lindo de la zona Que coño Separe aquí Bueno Que separe para que cuánto No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!